¡Suscríbete! 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 ¡Pero adentro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jani got it! ¡Jani, watch out! ¡Vamos! ¡Look at Johnny, look at Johnny! ¡Vamos! ¡Jani, good, good! ¡Vamos a ver, Johnny! ¡Vamos Johnny! ¡Vamos! ¡Vamos Pablo! ¡Dale! Arbitro, ¿cuánto vamos con el tiempo? Cuatro minutos. Cuatro minutos, gracias. ¡Six more minutes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jani, I need one! ¡Jani, I need one! ¡Astrid! ¡Jani, I need one out of you, dog! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto vamos? ¿10 o 9? 9, blancas en 10 Johnny, abre el tronco, cambio 10, 10, 10 Johnny, no, no voy a ir para ti Chippy ¿Quieres que te estoy en el momento? Sí, tú te quedes ¿Quieres jugar en el rostro? Hey, dame dos más ¿Qué? Uli, grita este chippy No mames No mames Chippy es branded We got Jared Jared, go down Turn, Pablo, turn Look at Jared Look at Jared Yeah, two You got Hey, Pablo, quíper, baby Quíper, baby ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Get there get there you're good Come on Hey mamma and man ¿Estás ahí? No, no. ¡Chi-hi-hi-hi-hi! ¡Chic! 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 ¡Tú minutos! ¡Si no haces algo, tú estás saliendo! ¡Yo necesito ir! ¡Estas un all-star! ¿Qué te f***? ¿Estás jugando como un rookie? No, man. ¡No, man! ¡No, no, no! ¡Hace algo, man! ¡Chic! ¡D5! ¿Vale? Ha, ha, ha. Naaaar. ¡Let me see! No manches. ¡Oh, no! ¡Jeg! ¡Solo, solo! No manches Brandon. No manches Brandon. Brandon, ¡stay! No, 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 no Bien equipo Bien Eso es todo Jampi Vamos, vamos Vamos, vamos LBS aside, next ball Ganamos este partido Do something, bro El es Finis Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Chips, ¿cómo many fouls? No, no Chips, ¿cómo many fouls do you guys have? Chips, ¿cómo many fouls do you guys have? She's mad Get one more, she's the plan Just get it, hold it Let the guys take coins No, no I mean Brandon Brandon, fall his ass Brandon, fall out Go Pancho, go Pancho Solo, solo, solo Solo, solo Solo, solo, get it, get it Get that chip, get that chip Get up, get up Go Pablo He short No 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 I'm sorry Get out You done nothing You all-star No 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 ¡Qué te gusta! ¡Gracias! ¡Dale, joder! ¡Dale, joder! ¡Dale! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ey! ...¿Está bien? ¡Brennan, play more in the middle! ¡Brennan, play more in the middle! ¡Brennan, look! ¡Astras for it, Brennan! ¡Brennan, by yourself! ¡Jerri, pull wide! ¡Brennan, drop! ¡Brennan, play, no! ¡Brennan, personality! ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¡Caminé! ¡Uzco, miné! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uy, le maté de la barrera! Fíjate ahí, ché. Te quedas abajo, Kevin. Hey Waldo watch your pose. Pancho, 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 Pacaway. 2-2. 2-2. I thought it was 3. 2. Ya 2-2. Ya 2-2. We can't grab it outside the box. Now you got there. Come on bro. Come on! Come on! Go, go. Come on. Go, go, go. Come on. Go, go! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Give it a hand! Give it a hand! We got it! Just sit. And his window's back! That's the window's back! Waldo! Waldo! ¡Gallad, Guadalupe, Valdau! ¡Cover it, cover it! ¡Wayla! ¡Let's go, let's go! ¡Buncho en el medio! ¡Again, again, again! ¡Jipy! ¡No, no, no! Oh, you guys only three in the back. ¡Chip, get higher! ¡Y, again, look your turn! ¡Chim! ¡Gracias! ¡No bajes, chim! ¡Just bajes! ¡Tengan la venta! ¡Tengan! ¡Tengan! ¡Panjo! ¡Panjo! ¡Sempre ir! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Por qué es 3 en el back? ¿Qué dice? ¿Jif? ¿Jif, está en el medio? Ah, es 3. ¡Pancho! ¡Pancho! ¿Pancho? ¡Pancho! 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 Pablo, Adrián, Stay ENTIRO! para mortale ¡Malo! ¡Bien! ¡Los helfen! ¡Malo,achta! ¡Guenئen! ¡Gracias, dame el jersey! ¡Chif! 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 ¡Está en el medio, Tomás! ¡Chif! ¡Está en el medio, es un 6! ¡Está en la paja! ¡Bitch, you've been playing non-stop for like fucking 10 years! ¡I've been playing like a month and a half! ¡I just started playing next day! ¡No, no, 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 no! ¡Jerry, right there, right there! ¡Wow, it's when I hate your agent! ¡Again, Jerry! ¡Again, Jerry! ¡Again, Jerry! Casi, I'm like you bro! ¡Yerre, like you do! ¡Gracias y a mi boteco a pinche balón! ¡Gracias! ¡Gracias, joey! ¡You your age, like that! ¡Nin malo! ¡Nin malo! ¡Gracias, joey! ¡Yaz, Jock! ¡My dad hasn't played for like 10 years, boy! ¡Torce they shot better than you! You saw how you're playing? ¡Si, pae! You saw your playing? ¿Y traes a tu niño, wey? Para que te ve la mierda, yo también! Yo soy de pae la mierda, yo también! ¡Suscríbete al canal! 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 Chippie cae en la línea, chippie cae en la línea Chippie! Chippie es 1v1 Ese, que es muy bueno Chippie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Pontelo de la cabeza! ¡Chip! ¡Chip, chip, chip! ¡Uh! ¡Cola, cola, cola, cola! ¡Go, go, go! ¡No pa'o, no pa'o, malo, malo, malo ¡Gracias por ver el video!